Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ay, pues hay tantas cosas que contarles. Ahora estaré en el DF este fin de semana. Resulta que pues me invitó Sephora a la apertura de su tienda en Santa Fe. Voy a ser la madrina de la tienda. ¿Qué les parece? Y ahí voy a estar a las 11 de la mañana y a las primeras 100 chicas que lleguen las voy a atender personalmente. Voy a contestar todas sus preguntas, dudas que tengan de maquillaje. Así que va a estar muy cool. Si quieren ahí conocerme, platicar, tomar unas fotos y todo eso, ahí voy a andar en la apertura. Y pues obviamente atendiendo a 100 chicas es bastante, así que voy a estar buen rato ese día. Después, lo que es el sábado y el domingo. El sábado estaré en la tienda de Sephora de satélite a la 1 y a las 5 de la tarde. Estaré dando clases gratuitas de hora y media donde podré darles pues su clase y aparte un tiempo para responder preguntas también. Y pues lo más cool de todo esto es de que cuando ustedes me van a preguntar, vamos a tener bastante opciones ahí en la tienda y van a poder salir con ya sea su maquillaje o con la sombra esa que siempre han buscado. Entonces estaba súper cool, ¿no? Y el domingo haré lo mismo, las mismas clases. Bueno, no son las mismas clases, nomás una igual. Pero igual, ese será en Interlomas. Interlomas, Sephora de Interlomas a la 1 y a las 5 también. Y ya después de ahí, saliendo de las 5, me voy corriendo al aeropuerto para regresar a mi casita, ¿no? Y espero que tenga la oportunidad de poder seguir haciendo esto. La verdad es que ven que me habían estado preguntando de que por qué no hacía los cursos y todo eso y estaba esperando una oportunidad para poder yo compartir de mis conocimientos pero sin tenerles que cobrar. Así que la verdad era algo que estaba esperando y fue una oración contestada para mí. Así que espero que aprovechen y vayan para allá y platicar un ratillo, ¿no? Estaría muy padre. Y como muchos también me buscaron ahora que estuve hace un mes en, igual en la, en la inauguración, no, no fue inauguración, en el primer aniversario de Sephora. Y no me vieron, pues ahora ahí sí voy a estar, ¿eh? De cajón. Espero que las puedan ver. Y después también tenemos que es este, ok, pues obviamente hoy toca video. Pero me he dado cuenta que muchos se están quejando y que quieren cosas nuevas y todo eso. Entonces quiero aprovechar este video para ver qué es lo que quieren. Y yo estoy súper dispuesta a darles lo que a ustedes les gusta. También saben que mi canal me gusta darle más para cosas que usamos de diario. Se me hace que no es común que salgamos con una sombra magenta y que traigamos así como que verde y todo de arcoíris y todo eso. Por eso yo es que no hago esas cosas. Claro que las sé hacer, pero este, si eso es lo que ustedes quieren, pues eso es algo que yo les quiero dar. Entonces yo les voy a pedir un par. Aparte de ponerme un comentario aquí abajo en YouTube, sí les voy a pedir que me manden y me suban sus fotos a mi Facebook, que aquí arribita hay un botón para que vayan y ustedes empiecen a subirme cosas y así yo pueda darme una idea de qué es lo que ustedes quieren. Y pues nomás denme chancilla. Yo ahora en diciembre preparo todo. Uy, mi hija. Ahí voy mamás. Para que en enero comencemos ya todas listas con las cosas que ustedes andan buscando. Y pues mi hija está aquí porque está enfermita al día de hoy. Así que, este, aquí. Mira mamá, di hola. Dile hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Dile good morning. Sí, bueno, entonces aquí Adrián y yo nos despedimos. Nos despedimos, ¿verdad mamás? Ay, 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 ay. Y les decimos a todas las chicas que nos acompañan en YouTube. Bye. Beso. Ay, qué hermosa. Nos vemos chicas.